Este año abrió uno para nivel inicial, ya que había otros dos espacios que contemplaban ya la gente que ya tiene alguna mínima formación. Entonces este año, los días lunes, comenzó un grupo nuevo, un taller nuevo, que es de 21 a 23 horas, y está dirigido a gente sin experiencia, digamos, de nivel inicial. Apenas lleva dos clases, así que todavía están a tiempo, por los que estén interesados, en inscribirse. ¿Para qué gente, de qué edad es? ¿Cuál es el público que puede estar participando en este taller? Bueno, este taller está dirigido a adultos desde los 20 años en adelante, pero no es excluyente, digamos, si hubiese alguien de manera particular que tiene menos de esa edad y tiene la iniciativa de hacerlo, bueno, no hay problema. Digamos, lo apunto para 20 años en adelante, porque se supone que es un espacio dirigido a adultos. ¿Qué se hace en un taller de teatro? ¿Cómo son esas clases? ¿Cómo son esos encuentros? Y bueno, en un taller de teatro lo que propongo es entrenar un poco, movilizar un poco el cuerpo y la voz, porque los entendemos como los instrumentos que tenemos los actores, ¿no? Entonces hay que ponerlo como un poco en, como dice la frase, las barbas en remojo. Hay que poner un poco en actividad del cuerpo, porque, bueno, en lo cotidiano uno mueve el cuerpo, pero lo mueve con limitaciones, ¿no? Sentarse, levantarse, caminar. En el espacio del taller lo que intentamos es entrenar un poco para que el cuerpo, digamos, sea el vehículo para lo expresivo. Tanto el cuerpo como la voz. Bien. Y en estas clases también después se va planificando alguna presentación, van tomando obras para hacer. Y en general, sí, los talleres terminan a fin de año con una muestra público de lo que se realiza durante el año, digamos, a partir de la segunda mitad del año, siempre nos abocamos a pulir, digamos, a poner en escena alguna cosa que emerja de la ejercitación misma y eso que se termina como convirtiendo en pequeñas escenas. ¿Los talleres avanzados siguen aquí y en tabla dos también? Sí. Por suerte tengo un grupo que viene trabajando desde años anteriores, los días miércoles, que pronto también mostraremos el mismo trabajo que se presentó a fin del año pasado, lo queremos repetir porque tuvo mucho éxito, así que lo vamos a pulir un poco y lo vamos a volver a mostrar ahora en junio aquí en la biblioteca. ¿Y en tabla dos hay lugar para gente nueva o sea es un taller avanzado también? Y bueno, el taller de tabla dos también está dirigido, es de nivel inicial, pero comenzó a principios de marzo, o sea que ya lleva un mes y algo de trabajo, pero digamos que está mejor el espacio de los lunes porque recién comienza, es el más adecuado para comenzar a esta altura del año. Bueno, el que quiera sumarse a los lunes entonces directamente viene a hablar con vos el próximo lunes. Sí, hay un sistema para inscribirse y eso, pero como está ya avanzado, pueden venir directamente a las 21 horas acá a la biblioteca y ya probar la clase.